El socio, el sucio y yo no son tres. El socio, el sucio y yo nada más son dos, porque el sucio y el socio que me engañó es el mismo. Y como ha engañado a todo el mundo en la tierra, y como la tierra no tiene amigos, por eso ahora anda en el aire.